Nací buscando una pared Para subirme o destruirla No me enseñaron cómo hacer Yo no aprendí cómo evadirla Las cosas simples como son Y el peso de lo que se olvida Soy un avión cargado de bombas atómicas ¡Bombas atómicas! Por todo eso que logré Y que me acerca a lo que quiero Y si no entiendo la razón A veces caigo, a veces vuelvo Estoy haciendo lo que puedo Para decirme que ya no ¡Más! ¡Nunca más! ¡Más! ¡Nunca más! ¡Más! 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 ¡No me lastima nunca más! ¡Más! 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 ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Hoy vuelvo a empezar